Me encantó, te agradezco, sí, por supuesto. ¿Cómo viene para el fin de semana? ¿Hay asado, no hay asado? Para hoy el tiempo. Hay asado, hay pasta, asanguchito, lo que quieras, porque el tiempo acompaña este fin de semana. Flores de bag, lo que quieras. Bueno, la actualidad en la ciudad de Buenos Aires es de 18 grados, 4 décimas, está lindo el día hoy, ¿eh? Y va a empezar a aumentar, a aumentar, a aumentar, a ver, hasta 27 grados. Ah, bueno, de vuelta a verano. Muchísimo calor hoy, cero nubes, se esperan, cero. Cielo despejado, diáfano. Va a permanecer así para la tarde y para la noche de este viernes, comenzando ya este fin de semana hermoso que vamos a vivir. Mirá lo que nos espera para mañana, sábado. Te lo cuento rápidamente si podés empezar a planear. Para mañana se espera una mínima de 13 grados, una máxima elevadísima de 28 grados y el cielo despejado también. Domingo, rápido, día de votación en la capital federal, mínima 15 grados, máxima de 28. Y para el lunes, empezando la semana que viene, mínima 15, máxima de 27 también. Muy bien. Hermosísimo día. Vamos Silvina a disfrutar de este fin de semana.